And I'll take me away, and I wanna leave Sed bienvenidos todos como estáis gente, guarda el DNI, ya sé de ti, de mí lo siente Hay familia más allá de los parientes, la línea es adyacente, soy el trato que doy al cliente No tengo un sueldo fijo, con mi sello no los contraté, solo los traté como a mis putos hijos No estoy de broma dijo, es un acertijo, quien levantó al rapero entre los canes y los frijos Sevilla necesitaba ese cambio urgente, ahora todo es diferente en este lado de la lente Cuando más que grande me siento imponente, dedicarse a esto después de los treinta es ser valiente Fijo, y mando doble crucifijo, no me echen la culpa, no dirijo el banco urquijo Vive para ti, pero deja para tus hijos, la frase estaba guapa y no recuerdo quien coño la dijo La vida está mala, la droga está cara, inventen una que no mate e invertirán en el mañana Que esas naves espaciales no nos valen, por ejemplo no curan y falta un sueño pena cotidiana Exijo, por mis hijos, espacio, pan, agua en el botijo No mueran por crucifijo, banderas de colores, mueren todos igual, todos somos igual de mortales Desesperado por querer ser y querer tener, en vez de creer en tu piel El autodestructivo papel humano, mamá naturaleza está obligada a dejar de sernos fiel Y la suerte es breve, la ilusión acaba en pésame, la quiniela no se come, créeme Y una conciencia limpia es síntoma de mala memoria, yo lo hago todo por dinero Por tenerte querrán, dijeron, si ella es la costilla, él será el fémur de Adán Por los que vienen, por los que vendrán, si la música es el plan, no hay que dejar que nos coman terreno Seguid conmigo, va, que lo normal es que todo sea caro Y siempre hay algo que nos cansa, conventa y tanto hoy siento que no he hecho nada Ahora eso sí, si no tienes cicatrices en las rodillas, no has tenido infancia Nos enamoramos de defectos, el arte del cortejo se pierde tras la pantalla Adiós esencia, esos placeres irreales que son, mamá, que el amor es más difícil de encontrar que los contactos Voy por ellos que son, todo lo que llevo dentro, que vean un mundo de sudor, sucio y deshonesto Antes del drama viene el susto y, ¿dónde voy yo? A poner tirita al corazón con este pulso Con este pulso, deja el libro limpio pa' los del siguiente curso Yo no me excuso, en el mundo soy un intruso, como tú, funciono con el mismo pulso Créeme, oh yeah, por lo que vendrán Paulides, por lo que vendrán, no los dedo son, no los dedo son todo ¡Muy bien, el amor es üç! Espera, 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 participate, esperal Me siento importante, amor a favor, me siento,responda, presenta, respeto Por lo que vendrán, no los dedo son, todos somos igual de mortales Com experiential, Sensei, nuji, el tipo de la cabeza completa